Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, superiores no, complementos sí. Según una leyenda familiar, dos hermanos, Billy y Melvin, estaban un día parados en la granja de productos lácteos de la familia, cuando vieron un avión que escribía en el aire. Los muchachos observaron que en el espacio quedaron marcadas las letras BP. Ambos decidieron que lo que vieron tenía significado para ellos. Uno pensó que era B a predicar y el otro B a plantar. Tiempo después, uno de ellos, Billy Graham, se dedicó a predicar el evangelio y se convirtió en un ícono del evangelismo mundial. Su hermano Melvin continuó administrando fielmente la granja de la familia durante años. Al margen de los mensajes que se escriben desde los aviones, si Dios llamó a Billy a predicar y a Melvin a plantar, como parece ser el caso, ambos honraron al Señor con sus vocaciones. El éxito de Billy como predicador no minimiza la obediencia de su hermano al llamado a plantar. Que Dios haya asignado a algunos al ministerio pastoral a tiempo completo, no significa que los que tienen otros trabajos o roles estén haciendo algo menos importante. Según la actividad propia de cada miembro, sirvamos fielmente. Los humanos tendemos a discriminar trabajos, razas, nacionalidades, condición social. Tengamos presente que no somos más que nadie. ¿Qué importa la profesión o lo que poseamos materialmente? El día de la muerte, nada llevaremos. Es bueno preguntarnos, ¿sirvo a Dios y a quienes me rodean con mis dones? ¿Los uso para el beneficio de los demás o me creo superior a otros? Primera de Corintios 12, versículos 21 y 26 dice El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¡Hasta la próxima!